La Virgen sueña caminos, está a la espera, la Virgen sabe que el niño está muy cerca. Ven a Tareta Belén, hay una selva, con ella van los que creen en las promesas. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrir las puertas al niño está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, el pueblo espera, que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén, de amadas puertas, preguntar en las posadas y no hay respuesta. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrir las puertas al niño está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. La tarde ya nos sospecha, está alerta, el sol le dice a la luna que no se duerma. A la ciudad de Belén, vendrá una estrella, vendrá con todo el que quiera, cruzar fronteras. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrir las puertas al niño está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. De Isis Inspiratie is een bijzonder boek. Dat zeg ik niet zelf, dat zegt de Nederlandse bibliotheekdienst, die na het lezen ervan meteen een pallet vol bestelde. In een wereld waarin de kerken leeglopen en in een tijd waarin een groeiende menigte op zoek is naar antwoorden op de vragen van het leven, plaatst de Isis Inspiratie de hedendaagse verschijnselen van het spiritueel ontwaken en het perspectief van de menselijke spirituele ontwikkeling die begon in Egypte en India. Het resultaat is onder meer een frisse kijk op Jezus en zijn geliefde Marie Magdalena, die de moderne profeten Deepak Chopra, Eckhart Tolle en Neil Donald Walsh ver achter zich laten. MUZIEK 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 MUZIEK